El partido para la primera ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. Sacando a Duarte del Garset. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. Tremendo drive. Juan Carlos. 15, 30. 30, vale. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo. El partido para la segunda ronda de Buenos Aires, va a Guilbar de frente a Juan Carlos Campolo.